Música Este jueves el gobernador de la entidad araguaña, Tarek El Aysamia, ofreció detalles sobre la incautación de bienes de Rafael Isea, ex gobernador del estado de Aragua. Veamos. Un total de nueve bienes del ex gobernador Rafael Isea fueron allanados por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Las propiedades estaban ubicadas en los estados Falcón, Lara, Huarico y Aragua. Aquí en Aragua fueron incautados cinco bienes, entre los que figuran tres quintas, dos apartamentos, un local comercial, entre otros. También es importante decirle al pueblo de Venezuela que uno de los bienes incautados fue un apartamento de cita, donde llevaban a víctimas mujeres, damas y eran sujetos de extorsión. Vehículos, documentos y equipos informáticos del ex gobernador y sus familiares están siendo investigados. Fueron incautadas dos haciendas, una en el estado Falcón y otra en el estado Huarico, con más de mil cabezas de ganado. Fincas que tienen extensiones, bueno, la de Tucacas 400 hectáreas y la de Falcón más de 100 hectáreas, con mil cabezas de ganado, inclusive ganado que fue sustraído por algunas empresas que eran parte de la gobernación del estado de Aragua. Entre tanto, el mandatario regional hizo un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que agilice la extradición de funcionarios venezolanos. En las imágenes de José Ramírez, Joana Morales, Tela Aragua.